Estamos viendo, gracias por todo, todo corazón, todo el equipo, la prega, les agradece. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Donde ahí viene el oro más preciado Donde no llega el hombre con sus caudas Y la máquina ya era su perdida Es que es más fácil intentar la vida Donde ahí viene el mar y de dentro de la oportunidad Nada de para que hagas un camino de caminar Hay el camino que tenga corazón Atravesando todos un arroz y el viento En las montas y en las llores en el tiempo Hoy en el 12 de mi de engoñar mirar los hombres Hoy en el 12 de mi de engoñar mirar los hombres Hoy en el 12 de mi de engoñar mirar los hombres Hoy en el 12 de mi de engoñarmos Como en el 12 de mi de engoñar mirar los hombres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!